Buen día con todos. Gracias por estar presentes. Vamos a ver ahora un método, el método de Tartaglia-Cardano, pero ahora aplicado en un ejercicio. Recordemos que en el anterior video vimos como el matemático Tartaglia redujo una ecuación cúbica a su mínima expresión para aplicar su método. Se acuerdan que la expresión cúbica debe tener todos sus elementos, como lo estoy escribiendo en este momento. Y el método, y el matemático Tartaglia redujo este método a esta fórmula para encontrar el método de él. Este método que él aplicó, esta fórmula que él redujo aquí, es el que vamos nosotros a utilizar en un ejercicio que lo van a ver en este video. Recordemos que las fórmulas que vimos en el anterior video, encontrábamos P y Q como parámetros que se necesitaba encontrar para el método de Tartaglia-Cardano. Ahora, en este ejercicio vamos a hacer un pareámbulo. Recordar que en el anterior video vimos las letras A y B y C como elementos esenciales para encontrar las fórmulas. Aquí vamos a utilizar los sufijos A1 para A, A2 para B y A3 para C. ¿Por qué utilizamos esto? Para que usted se dé cuenta que no solo se utilizan las letras del alfabeto A, B y C, sino también puede utilizar cualquier letra del alfabeto y utilizar los sufijos para diferenciar los valores entre ellas. Además de esto, usted ve que aquí aparece una letra D. Esta letra D es discriminante. Hemos visto este discriminante en la función cuadrática y el discriminante en la función cuadrática era el que nos indicaba a nosotros cómo estaba la gráfica respecto al eje de las X. Si esta cortaba un punto, tenemos una raíz real. Si cortaba dos puntos, dos raíces reales. Y cuando no cortaba ni un punto, decíamos que es una gráfica imaginaria. Igual Tartaglia aquí utilizó el discriminante y lo clasificó en dos consideraciones. La primera, cuando el discriminante es mayor que cero, aparece una raíz real y dos raíces complejas. Y utilizamos dos fórmulas para encontrar esta raíz real, U y V. Las dos son iguales, pero diferencia el signo entre medio de las dos. La una va a ser positiva y la otra va a ser negativa. Y esta forma se utiliza cuando todos los elementos están visibles de una ecuación cúbica. Pero va a haber momentos en donde la ecuación no va a estar completa y nosotros utilizaremos una fórmula. ¿Cuál es esta fórmula? Esta fórmula es la que voy a actualmente colocar. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Que aquí va a aparecer un signo negativo que multiplica Q y es dividido para 2. Así igual como apareció en U, va a aparecer en V de la misma forma. Vuelvo y repito. Esto aparece cuando no tenemos todos los elementos de una función cúbica. Aquí puede faltar el elemento cuadrático de origen. Acá puede utilizarse cuando tenemos todos los elementos dentro de una función cúbica. Además de esto, utilizamos fórmulas preestablecidas para encontrar la raíz real. En donde U más B menos A1 sobre 3 va a ser la fórmula para encontrar la raíz real. Y a esta fórmula va a ser para encontrar las raíces imaginarias. Como usted ve, aquí U y V son esenciales para encontrar los valores de las raíces. Además de esto, también clasificó al discriminante menor que 0. Y al discriminante cuando es menor que 0, identificó que se puede obtener 3 raíces reales. Y aquí aparece el ángulo de la figura. Entonces usted puede, antes de nada, tenemos que sacar el ángulo de la figura. Tenemos que despejar esta fórmula. En donde θ va a ser igual al coseno menos 1 de Q sobre la raíz cuadrada de menos P elevado al cubo. Entonces, esta fórmula nos va a ayudar a encontrar el ángulo. ¿Por qué motivo? Porque este ángulo va a ser esencial encontrar X1, X2 y X3, las raíces de la función cúbica. Al realizar esto, nosotros vamos a tener más o menos una significancia alta para encontrar los valores de X1, X2 y X3. Pero la diferencia entre estas fórmulas, como usted puede observar, en X1 se mantiene el ángulo tal y normal. En X2 nos sumamos 120 y en X3 sumamos 240. Quiere decir que nosotros vamos a tener una gráfica más o menos de esta forma. En donde el primer valor va a estar paralelo a 0. El segundo valor va a estar sumado 120 grados más, es decir, acá. Y el tercer valor sumado 240 grados. Es decir, porque en este método nosotros vamos a encontrar la posición de las tres raíces en un diferente punto del plano cartesiano. Ahora vamos a empezar a trabajar. Vamos a encontrar las raíces de una función cúbica. En la función cúbica dada, está dada de la siguiente manera. X al cubo más 4X menos 11. X menos 30 es igual a 0. Como usted puede ver, aquí podemos simplificar las X porque son iguales en términos. Les restamos 11X más 4 y nos queda 7X. Y podemos observar que aquí ya se redujo la ecuación cúbica. Ya no tenemos el elemento cuadrático. Y cuando pasa esto, nosotros podemos aplicar directamente la reducción de la función cúbica por tactal. Recuerde cómo estaba. X cubo más PX más Q es igual a 0. En donde P va a ser igual a menos 7 y Q va a ser igual a menos 30. Vamos a reemplazar los valores. Ya no, ¿por qué? Porque ya no tengo estos elementos. Ya tengo cuánto vale P y cuánto vale Q por simple observación de fórmula de reducción. Ahora sí bien, vamos a reemplazar esos valores en el discriminante. Pero como vimos en el anterior ejercicio y como les expliqué, cuando no tenemos todos los elementos, como aquí en este ejercicio, se reduce el discriminante. Y aparece un discriminante más pequeño y más reducido. D es igual a Q, en este caso es 30, dividido para 2, elevado al cuadrado, más P, que en este caso es 7, dividido para 3, elevado al cubo. Recuerde que la fórmula siempre va a ser X cubo más PX más Q. Al resolver este ejercicio y al colocar dentro de su calculadora estos datos, usted le va a dar un resultado que es 212.296, el valor del discriminante. Y recuerde lo que vimos, cuando el discriminante era mayor que 0, este va a tener una raíz real, va a tener una raíz real y 2 imaginarias o complejas. Significa que aquí vamos a utilizar el método, el primer método, ¿no es cierto?, donde aparecía U y B. Entonces nosotros vamos a tener este método, donde aparecía U y B. Como vimos que este era, este no estaba completa la ecuación, nosotros necesitamos aplicar la fórmula. Recuerda que aquí era negativo Q, dividido todo para 2 y por el discriminante. Pues vamos a reemplazar estos valores para encontrar cuánto vale U y cuánto vale Q. Entonces vamos a buscar U es igual a la raíz cúbica de menos Q, que era el valor de 30. Más el valor de discriminante, que en este caso es 212.296, dividido para 2. Y U, aquí nos va a dar un valor. En este caso nos va a dar un valor decimal. Se recomienda que utilice menos decimales para poder no tener un sesgo demasiado alto. Y nos va a dar 281. Es decir, nos vamos a quedar con 2.8. Entonces vamos a hacer lo mismo con V. El mismo proceso, solo que cambiaría el signo interno. Raíz cúbica de menos Q, que es 30, menos la raíz del discriminante 212.296, sobre 2. Y vamos a obtener que V va a ser igual a 1.97. Por aproximación le vamos a manejar en 2. Entonces estos son los dos valores que nosotros vamos a utilizar. 2.8 en U y V 2.2. Nosotros ahora sí vamos a encontrar la raíz. El valor de X1, la raíz real. X1 es igual a U, que valía 2.8, más V, que valía 2, menos A1, que en este caso es 4, sobre 3. Realizamos la suma de este elemento y nos da un valor aproximado de 3.47. Este valor de 3.47, vamos a hacer que es 3.5. Es un valor aproximado a lo que, como les dije, necesitamos dividir todos los valores decimales para poder tener un valor real a lo que nosotros queremos. Ahora sí, ya teniendo el valor real, vamos a encontrar el valor imaginario de las raíces. X2 y X3 es igual. Y aquí vamos a aplicar la fórmula. Un medio que multiplica a U, 2.8, más 2, menos 4 tercios, que es A1. Y aquí viene más menos el valor de raíz de 3, sobre 2, que multiplica a 2.8 menos 2. Y ahí acabaríamos el lado complejo. Al realizar esto en la calculadora, nos va a dar que X2 y X3 va a ser igual a menos 3.73, más menos 0.93 imaginario. Es decir, que X2 va a ser igual a menos 3.73, más 0.693 en imaginario. Y X3 va a ser igual a menos 3.73, menos 0.693 en imaginario. Recuerde que el anterior valor nos dio 3.5, 3.47 en X1. Nosotros, para saber si este valor es exacto, nos vamos a reemplazar en la ecuación de origen, que fue X3 menos 7X menos 30, es igual a 0. Y le invito a usted, con su calculadora, a reemplazar este valor y comprobar que de 0. Su valor no va a ser próximo, no va a ser un valor cercano a 0. Cuando este valor es cercano a 0, estamos bien. ¿Por qué motivo? Por esto de aquí. No utilizamos todos los decimales, pero hemos creado lo que nosotros hemos necesitado, encontrar el punto de corte. Así, en el método gráfico, usted puede observar que el valor fue 3.84. Nosotros dimos 3.47, fue muy cercano, por el uso de todos los decimales. Recomiendo realizar este proceso, haga y utilice todos los decimales de la calculadora para que usted lo pueda ver. Y aquí en la gráfica, damos credibilidad a lo que decía Tartaglia, que cuando el discriminante sea mayor que 0, va a tener una raíz real y dos imaginares, como usted lo puede ver aquí. Se encuentra así. Les agradezco mucho su presencia y su audiencia. Gracias. Nos veremos pronto. Hasta luego.